Bueno, dame la encuesta, sigamos, sigamos abiertos. Pero Alejandro, hay algo que está totalmente claro. Si no aparecía la señora esta asesora de las 60 entradas, la tapó la ola a Florencia con la asesora esa y el escándalo que hubo con toda esa gente que entró de mal, Lomo, ya no a comer asado, y un listado brutal. Después, por supuesto, hay una potenciación del tema a través de los periodistas militantes M, porque como hay periodistas militantes K, hay periodistas militantes M. Macristo, hablando de lo que dijo militantes M, digo, pará, ¿qué finos se pusieron con el rastrillaje y la luz? ¿Cómo te pones vos? Perdón, pará, Pablo, pará, porque a mí me indigna esto. Me indigna esto. Ahora estamos discutiendo acá y me parece muy bien, está bueno que haga uno de esos puntos de vista, pero esto no lo viví, no lo sentí, analizando la lista de quién ingresó y quién se fue a la quinta, perdón, no. ¿Cómo que no? Macri, con fijales y jueces, con fijales y jueces que entraron. Acá estamos discutiendo Florencia Peña, cuando en realidad los que entraron a la quinta de Olivos eran los que nos endeudaron, los que metieron presos a personas inocentes, los que manejaron la justicia. Y nadie se indignó. Nadie se indignó. Nadie se indignó. ¿Por qué lo analizan con más? ¿Por qué lo analizan con más? ¿Por qué lo analizan con más? Como Maracatella. Pará, pará, Diana, pará, pará. Dame la encuesta de la gente ahora, en vivo. Encuesta intratable. ¿Te enoja? A mí sí, me enoja. Me enoja el trato a Florencia Peña. Y el hashtag es lunesintratable. 260 votos, 73 que sí, que la gente está enojada. ¿Te enoja en qué sentido? Y no sé, bueno, enojo. Hola, hola, hola. Hola, hola.